Mateo 17 del 1 al 9 Hay que transfigurar tu vida para transfigurar las vidas Por eso el primer punto que vemos es la montaña Es el lugar de encuentro con Dios Un lugar donde uno se encuentra con el mismo Jesús Una linda pregunta para que la puedas vivir en tu interior ¿Cuál es tu montaña? ¿Dónde está ese lugar en tu día donde te podés encontrar con Dios? Busca ese lugar en tu día donde vos podés encontrarte con Dios Algunos tienen esa gracia de poder ir a misa todas las mañanas tempranito Y allí habla con Dios y se encuentra Otros que no tienen esa gracia porque no hay cura O porque el tiempo no se le permite Bueno, busca ese lugar Puede ser tu cuarto Ese lugarcito donde te estás cambiando Mientras te estás cambiando estás hablando con Dios O incluso la capilla Por más de que no haya misa te vas un ratito, la visitás Y te quedás ahí un rato, solo quedarte O el auto también Cuando vas manejando y pones el audio O vas rezando el rosario El aula, vos que sos maestra Y estás esperando que los chicos lleguen al aula Y bueno, mientras estás esperando ese lugar de estar a solas Y pensar y replantear tu vida Y ahí hablar con Dios un ratito O tu lugar en la oficina Antes de que llegue el cliente o tal persona O tu jefe O en la misma cocina, ¿no? Que también puede ser mientras estás preparando El mate cocido, el café, la leche Y podés ir hablando con Dios Pero bueno, fíjate ese lugarcito Que donde sea Pero tiene que ser ese lugar Y tenés que tener ese lugar de encuentro con Dios Un lugar Busca ese lugar donde nadie te moleste Donde nadie te incomode Ese lugar donde vos y Dios está Apaga el celular si querés Apaga todo Y busca ese momentito Ese encuentro con Jesús Aunque sean cinco minutitos Pero habla un ratito con Él Y eso te va a ayudar A transfigurarte Y a transfigurar Y es cuando Ese diálogo De la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Se manifiesta en tu interior Cuando vos cotidianamente Hablas con Dios Tu vida y tu rostro También se va a ir transfigurando Habla un rato con Dios Contale tus cosas Habla como hablas conmigo Cuando hablas con tu amigo Con tu amigo Con tu mamá Con tu papá Habla así a Dios Como decimos aquí en Argentina Calzón quitado Hablale así Como sos Y ese hablar constante con Dios Te va a ayudar a tener otra mirada de la vida ¿Vos querés cambiar? Y esto te lo pregunto Ponete la mano en el corazón ¿Vos querés cambiar? Bueno Si querés cambiar Empezá hablando con Dios Y por último Tres carpas Y esto lo decía Pedro por miedo Cuando uno se encuentra con Dios También va a tener esos momentos de miedo No te niego Vas a tener momentos difíciles Momentos de miedo Y va a aparecer esa lucha interior Ese enfrentamiento con vos mismo en tu interior Pero acuérdate que después Bajaron y siguieron Lo mismo vos Yo te decía en primer momento Que tenés que buscar ese momentito con Dios Habla con Él Busca ese momentito del día para hablar con Él Pero no para quedarte allí Sino que tenés ese momentito con Dios Para tomar fuerza Y meterle con toda la vida Como un amigo Que todas las maginas tempranito Se va a la capilla Reza Y se va a laburar Y me dice Bueno tengo que enfrentar las fieras Y sí Tenés que usar ese momentito A cuanto nos encanta Que hacemos retiros espirituales Y decimos Ay yo quiero quedarme acá En este retiro Yo quiero quedarme acá En este monasterio Me parece perfecto Pero tu vida no es ni el monasterio Ni la capilla todo el día No, no, no Ese es el lugar De tu montaña Donde te transfiguras Para encontrarte con Dios Hablar con Dios Tomar fuerza y seguir Y luchar Y transformar Para transformar a los demás Por eso primero vos transformate Toma aire Toma fuerza Porque la vida sigue Y hay muchas cosas Que tenemos que enfrentar Vos y yo ¿Querés tomar la fuerza? Habla con Dios Tomate ese lugar con Él Un lugarcito a solas Con Él y vos Y ahí Te vas a fortalecer Que Dios te bendiga En el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Cuídate